Quiero que rindemos con ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Deja de y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Quiero que rindemos con ella Que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se piensa La pena que nos dejó Quiero que rindemos con ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Deja de y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Por ella, por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Deja de y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Deja de y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella, por ella Por ella Alza tu copa y brindemos por ella Y a la tristeza Por ella CC por Antarctica Films Argentina